Quedo herido y sin perdón Ya no sabe cómo amar Como piedra endureció Hoy el amor despierta entre tus brazos Oye de nuevo tu canción Abre la puerta Déjame entrar En este lugar fui feliz por primera vez Aquí está mi fuerza y mi poder Solo aquí puedo encontrar el amor y la muerte Invoco a los dioses de la selva A los del llano A los del gran río La luz de las montañas lejanas Invoco a los ancestros de mi madre Invoco a Macunaíma A Malibaca A Yokoima Oíganme Soy yo quien los invoco La hija de Yoharari De la estirpe más sagrada de los cariños Soy yo Bárbara Guaymarán la que los llamo Vengan Vengan a mí Ahora vuelvo a ser fuego y sangre Amenazada y rabia Venganza y odio Que se les congele la sangre Y se les parte en dos el corazón Quiero la muerte más horrible para el sapo y sus espirros Que todo el que les quiera hacer daño a los míos se convierta en ceniza Que se los lleve el viento Pero por sobre todas las cosas Devuélveme mis santos Regresame mi hombre